No, 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 eso no encarece nada, porque el costo de productividad de la zona franca y su competitividad, ahí no corre ningún peligro. Lo que estamos hablando es que ya al final de todo, ok, Olimatos, ¿cuánto tú te ganas? Entonces, de lo que tú te has ganado, es que se va a cobrar impuestos como lo paga todo el vivo en el país. Entonces, ¿cómo lo paga todo el vivo? Todo el que produce algo, al final hay un socio que está esperando a uno y mira, se ha habido un desmonte porque se llegó casi hasta el 28, 29%, pero esto es del Estado. Entonces, eso es lo que va a pasar. Es decir, lo que vemos es que el gobierno está tratando de ser más eficiente en términos de recaudaciones. Primero, sin afectar los artículos básicos, sin imponer nuevos impuestos, sino en ser más eficiente en una serie de medidas. Pero esperemos el grito, esperemos el grito, porque aquí es fácil irse a una tribuna, mire, queremos más institucionalidad. Nosotros, aquí, este país, no tienes instituciones y hay que desarrollar las instituciones. Aquí estamos todos los empresarios de acuerdo con desarrollar las instituciones. Hermanos, la institucionalidad también hay que financiarla. La institucionalidad hay que financiarla. Ella tiene su costo. Entonces, vamos a hablar con las palabras, pero también con los hechos. Con los hechos, ok. ¿Usted quiere más institucionalidad? Mira, aquí hay tanto para más institucionalidad de mi parte, porque el país va a colapsar si no tenemos más institucionalidad. Ah, bueno, pero la institucionalidad tiene un costo. Hay que financiarla. Y no es verdad, y no es verdad que con una expresión fiscal de un 14%, 14.5%, un Estado llega a ninguna parte. En este caso, alguna gente la lleva casi al 17%, porque incluye la parte del déficit, del déficit, que se cubre con financiamiento. Entonces, yo, así de entrada, desde luego, nosotros escuchamos a todos los sectores. Porque tal vez hay cosas aquí que yo la estoy viendo de una manera y el sector la observa de otra. Nosotros somos abiertos a todos los sectores y hay que escuchar a la gente de Zona Franca. Pero, así como está planteado de entrada, no, 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 no es que el costo de esta botellita de agua se va a encarecer, porque me van a cobrar más por la materia prima, me le han expuesto un impuesto, me han hecho esto, aquello. No, 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 hermano, produzca su asunto tranquilo, tranquilito. Ahora, ven acá, finalmente, ¿cuánto le tocaron a usted? Entonces, tanto, ah, pero déjame algo de esto, déjame algo, porque aquí todo el que produce está en esas condiciones. Entonces, déjame algo. Ay, que no vamos a ir para Guatemala, no vamos a ir para Guatepeor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cualquier cosa. Bueno, pero si, si en definitiva es un asunto tan frágil, es un asunto tan frágil, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mire, ojalá que el gobierno sea valiente en todas estas medidas que está adoptando y las ejecute, porque hay que mejorar el nivel de recaudación. Ah, porque también venimos después y decimos, ay, caramba, ¿y cómo es que estamos cogiendo tanto prestado? ¿Y cómo es que llevamos este nivel de endeudamiento? Hay una sola manera de no llevar ese nivel de endeudamiento, que es mejorando las recaudaciones. Mejorando las recaudaciones. Desde luego, hay un compromiso del gobierno con el gasto. Y el gobierno tiene que ser cada vez más exigente con el gasto. Olimatos ha estado haciendo unas observaciones con relación al tema de los hospitales. Yo también veo ese tema con mucha preocupación. También veo con mucha preocupación. Yo creo que el presidente Danilo Medina debe ser muy cuidadoso con eso. Muy cuidadoso con eso. Es más, si a mí me han llegado versiones de que ahí hay muchas cosas que deberían ser indagadas, me imagino que al presidente que maneja más informaciones que yo, le habrán llegado esas informaciones. Indagadas. Mire que yo no estoy haciendo acusación. Sino indagadas. Indagadas porque es que llama a cuestionamiento. No solo son ilegales, porque el costo de una obra puede elevarse en un 25%. Nunca en un 100%. Nunca en un 200%. Nunca en un 300%. Ya más de un 25% es un expediente judicial. Imagínense un 100%, un 200%, un 300%. Imagínense que hay hospitales de eso, que el costo es un 500% por encima del presupuesto inicial. Hermano, yo no daría un centavo para eso si no intervengo en eso. Y pongo a revisar cada uno de esos presupuestos en comisiones interinstitucionales como las que han manejado las escuelas. Entonces eso se llama preocupación por la calidad del gasto. Porque es que tiene que ser, ahí el corte tiene que ser parejo. Ok, yo estoy presionando un poquito más por buscar más dinero sin incrementar impuestos. Pero al mismo tiempo que estoy presionando más por buscar más dinero, tengo que presionar más para que haya una calidad de gasto efectiva. Y todavía el gobierno tiene mucho por hacer en ese sentido. Mucho por hacer en ese sentido. Entonces, bueno, son las 7.14 minutos, Amaury. Primero, voy a leer el comunicado que publica la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el día de hoy. Y después voy a explicar todos los detalles de lo que ha ocurrido con la visita de Mujica a la República Dominicana. Detalles que nadie tiene. Compartimos, se titula este comunicado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, acto de investidura al doctor José Mujica como honoris causa. Compartimos con el pueblo dominicano la alegría de recibir al expresidente de la República Oriental del Uruguay, doctor José Alberto Mujica Cordano, con motivo de investirle como doctor honoris causa de nuestra universidad por sus aportes a la democracia, al Estado de Derecho y por su integridad en el ejercicio de la función pública. Esta distinción le fue otorgada por el claustro menor a partir de la propuesta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas refrendadas por el Consejo Universitario mediante la resolución número 214-224 adoptada por este alto organismo en fecha 24 de octubre de 2014. Anoten la fecha porque la fecha es importante en lo que vamos a decir. 24 de octubre de 2014 es que el Consejo Universitario mediante su resolución 214-224 toma esa decisión. La Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS como foro permanente para la defensa de los derechos de los pueblos asume la responsabilidad de resaltar las acciones de personas físicas y jurídicas en beneficio de la humanidad desde cualquier campo por lo que reconoce el inmenso valor ejemplo del expresidente Mujica e interpreta el sentir de los dominicanos otorgándole ese reconocimiento. Invitamos a las personas interesadas en participar en el acto de investidura a que asistan al aula magna de la universidad este lunes 10 de octubre de 2016 a las 10 am. Al tiempo que agradecemos por este medio las valiosas gestiones del licenciado Fausto de León encargado de negocios. Voy a decir por qué la UAS refiere a quienes han hecho estas gestiones. Ahí está la explicación de lo que voy a decir más adelante, pero la UAS agradece las gestiones que tuvo para comunicarle a Mujica e invitar a Mujica agradecemos las valiosas gestiones del licenciado Fausto de León encargado de negocios de la Embajada Dominicana en Uruguay y del licenciado Melvin Leonel Pérez para formalizar la venida de nuestro distinguido invitado doctor Iván Grullón Fernández. Señores, la mayoría de la gente no va a entender este comunicado ni sabe por qué la universidad está ofreciendo estas informaciones. Yo les voy a explicar por qué la UAS ha publicado este comunicado y por qué la UAS se refiere a las personas con las que coordinó la visita de Mujica a la República Dominicana. Porque la agenda de Mujica fue secuestrada, fue intervenida y fue alterada. ¿Qué pasó? La primera reunión con Mujica se produce, el primer contacto con Mujica para su venida a la República Dominicana se produce el viernes 3 de octubre del año 2015 y ese contacto lo hacen las dos personas que la UAS menciona en este comunicado a través de María, la secretaria asistente, mano derecha del presidente Mujica El que le está hablando tiene aquí los teléfonos de María yo no le estoy hablando tontería Entonces, hacen el contacto con María y con el presidente Mujica y acuerdan una visita a la República Dominicana Mujica viene a recibir esta distinción de la UAS como invitado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Entonces, ¿qué pasa? En principio, Mujica iba a venir a la República Dominicana el 30 de enero del año 2015 Ahí se coordinó para que viniera Mujica Hubo situaciones que le impidieron venir el 30 de enero del 2015 Mujica, entonces, se comunica con los interlocutores que están manejando esta situación y se plantea que el viaje se va a producir en mayo del 2015 y esa era una fecha inapropiada para venir a la República Dominicana porque estaba en medio de un proceso electoral Se le comunica al presidente Mujica que esa fecha no es buena porque él no merece venir aquí en medio de un proceso electoral donde puedan haber manipulaciones y no era el interés de manipular su visita y entonces, se posterga la visita de Mujica a la República Dominicana ¿Qué ocurre? Se establece otra fecha pero en el mes de septiembre del año 2016 en Uruguay, Mujica se encuentra con una amiga de él dominicana que se llama Minu Tavares Mirabal y le expresa en septiembre del 2016 un hombre que está invitado desde desde el 3 de octubre del 2015 y que iba a venir a la República Dominicana el 30 de enero del 2015 él le expresa a su amiga Minu Tavares Mirabal que lo están invitando a la República Dominicana que lo ayude que lo ayude y le entrega su agenda cuál es la agenda que va a agotar en la República Dominicana ¿Qué pasa? La UAS pone los nombres de las personas que sirvieron de contacto con Mujica porque y miren que aquí hay gente que puede dar testimonio de lo que estoy diciendo cuando Minu regresa al país después de encontrarse con Mujica en septiembre del 2016 va y visita al rector de la UAS y le dice les voy a traer a Mujica al país el rector de la UAS se sorprende y dice pero que tenemos una coordinación con él que bueno que tú también vas a colaborar con eso pero nosotros tenemos una una comunicación con Mujica no sé si a Minu le disgustó la conversación con el rector de la UAS el caso es que Minu saca la UAS y la deja solamente como para la entrega del honor y causa y le da la principalía de la visita de Mujica a la UNF a una universidad privada para que vean porque aquí hablamos de que es izquierdista que es derechista son los hechos de la gente le dio la principalía a una cuestión que la está coordinando la Universidad Autónoma de Santo Domingo le dio la principalía a la UNF se lo llevó para la UNF y yeme para la UAS ah ustedes lo tenían ah pues está bien el que lo conoce y el que tiene más y habló se cambió la agenda y la UAS quedó simplemente una institución que desde el 2014 tuvo la atención de otorgarle una distinción a esta persona de empezar a invitarlo para venir al país debió de ser desde luego el centro de la visita de Mujica a la República Dominicana la UAS que por eso es que publica ese pequeño comunicado que mucha gente no lo va a entender hoy ya lo entienden pero que pasa que la agenda de Mujica recibe otras alteraciones y para plantear esto yo quise tener documentos en la mano miren yo tengo aquí la carta de Iván Grullón esta carta de Iván Grullón donde me permito solicitarle que tenga la gentileza de recibir durante su visita le comunica lo del premio le comunica lo del premio y le hace saber de cuando se aprobó esa resolución pero que pasa que por lo menos eso se va a hacer por lo menos se le va a permitir que vaya a quien lo invitó y a quien le ha hecho la distinción en República Dominicana él va a tu ratito ahí en la universidad de los pobres del estado cosas porque es para una universidad privada un personaje como él un personaje como él tú se lo quitas a la UAS y se lo llevas a la UNFU pero que pasa que ustedes saben quien estaba en el programa de Mujica y lo sacaron Funglode aquí yo tengo la carta que el rector de I Global el doctor Marcos Villamán le dirige a Mujica el 30 de octubre del 2015 30 de octubre del 2015 Minu no había hablado con él porque Minu lo vio Minu lo vio a él ya dije que Minu lo vio a él en septiembre del 2016 lo vio a él entonces desde desde el 30 de octubre del 2015 Mujica y lo acogió y estaba en su agenda tenía esta comunicación en nombre del Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales y Global deseo solicitarle nos conceda el privilegio de otorgarle a usted un doctorado honoris causa como un modesto reconocimiento desde el ámbito de la academia a su trayectoria como estadista y luchador por las mejores causas de los pueblos de América Latina y del Caribe sería esta la primera vez que nuestro instituto realice este tipo de reconocimiento y constituirá un honor para nosotros iniciar con usted esta práctica tan apreciable en el mundo académico de aceptar usted nuestra propuesta le solicitaríamos a su vez que como parte de la ceremonia impartiera una conferencia magistral con el tema de su elección y Global fue fundado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode bajo el liderazgo de nuestro presidente y expresidente de la República Dominicana doctor Leonel Fernández esta creación se correspondió con la intención vigente hasta el presente de ser escuela de gobierno que permitiera la formación del funcionariado público aunque en el presente incursionamos también en el servicio al sector privado así desde el 2006 se coayuva a los sectores públicos y privados a elevar capacidades de su personal mediante la docencia la investigación y la extensión sobre un eje temático transversal constituido por la ética la relevancia del medio ambiente y la innovación social y cultural para resumirle esta actividad con Funglode fue excluida de la agenda de Mujica no usted no va por Funglode digo sin esa es parte de la ayuda que no fuera Funglode fuera de la agenda una institución que había coordinado previamente con Mujica pues esta situación pero señores hay otros datos importantes ustedes saben que Mujica es senador de la república en la agenda de Mujica estaba desde luego una visita al senado de la república y una distinción por parte del senado de la república que fue coordinada con la presidenta del senado entonces Cristina Lizado todo esto se coordinó a propósito de la visita de Mujica como senador y iba a ser objeto de un reconocimiento en el senado fuera del senado de la república de la agenda de Mujica fuera de la agenda inicial lo único que se preservó porque desde luego si tú traes una visita aquí y no la llevas donde el presidente para la propia visita no la ha distinguido entonces va la visita a Danilo Medina que estaba también contemplada en en la agenda inicial y a nivel de medio a nivel de medio pues Minutavares Mirabal fue al grupo Corripio yo traigo a Pepe Mujica se lo ofrezco en exclusiva a ustedes y él no va a hablar en medios populares radio no 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 él va al grupo Corripio muy bien muy bien muy bien que desde luego ustedes se imaginarán que donde he escarbado todos estos todos estos papeles porque desde luego yo tenía que estar detrás de Mujica y cayéndole atrás Mujica me entero de todo lo que se ha manejado ahí cayéndole atrás Mujica porque razón porque incluso hemos hablado con personas que son muy muy cercanas a a Don Pepe muy cercana a Don Pepe Mujica muy cercana por ejemplo el doctor Marino Elseví es la persona que era más cercana aquí en la República Dominicana a Daniel Aljanati Daniel Aljanati era el secretario general del Partido Socialista lamentablemente Daniel Aljanati murió pero tenía muy buenos vínculos con el doctor Marino Elseví conocido esos vínculos del doctor Marino Elseví desde Casa Pueblo con 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 Mujica y su entorno había había conversado con él para la cuestión esta de 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 Mujica también 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 aquí vivió aquí vivió un uruguayo que el doctor Marino Elseví muy vinculado a Mujica que fue Juan Perdomo vivió en la República Dominicana entonces hemos estado por distintos medios hablando sobre la visita de Mujica haciéndolo contacto correspondiente entonces ahí nos enteramos de todas estas cuestiones escúchame que te interrumpa Julio rumbo acá recibí una llamada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de una fuente de allá diciéndome que tienes toda la razón lo que estás diciendo que fue la facultad de ciencias jurídicas y políticas que propuso al consejo universitario hace dos años hace dos años que le dieran el doctor Honor y Causa y que todo estaba planificado para hacerse en la UAS claro y que de repente cambiaron de repente se va para la principalía la va a tener una universidad privada que lo que corresponde con Mujica es el conversatorio con los estudiantes de la UAS que estaba planificado así que a ustedes le debo un análisis porque eso hunde hunde sus raíces en cosas más profundas eso hunde sus raíces en cuál era la diferencia entre el MPD y los catorcistas y eso hunde sus raíces en lo que ha sido el papel de Balaguer y de Juan Bos en la historia dominicana que han sido en términos reales lo que abrieron la movilidad social en la República Dominicana porque el plan era otro pero vamos a quedarnos en esto hoy nos quedamos en esto hoy a Mujica no lo trae ah porque el detalle final señores a Mujica no lo trae el partido de Minú no puede traerlo a la República Dominicana por una por una sencilla razón y ahora doy este último dato Mujica es una persona que tiene limitaciones de salida de su país no quiero decir impedimento porque el puede salir de su país pero tiene limitaciones de salida ustedes saben que hubo que gestionar a nivel estatal la avenida de Mujica la República Dominicana Mujica está en un grupo de unos 297 98 personas que fueron de la guerrilla esas personas para poder salir del Uruguay requieren de un permiso especial del estado uruguayo que por lo general lo solicita quien le está invitando quien le está invitando eso se solicitó a través de cancillería eso se solicitó a través de la cancillería de la República Dominicana no lo hizo quien se ha apoderado o quien ha dicho que trae a Mujica a la República Dominicana ahí los mecanismos del estado dominicano la universidad comunicando sus intenciones y estas personas que intervinieron que la universidad la menciona hoy en su comunicado que dice que fue con ellos que contactó a Mujica es decir que a ellos no se lo lleva a mi nuca fue y le digo traigo a Mujica y se lo voy a traer a ustedes a través de estas personas se hicieron los trámites en cancillería para la invitación oficial de Mujica y para poder conseguir el permiso de salida de su país para Mujica para Pepe Mujica poder salir del Uruguay a pesar de haber sido presidente de la república necesita un permiso específico y si viene a la república dominicana tiene que definir donde viene viene a la república dominicana estará tanto día de aquí incluso va a México eso tiene que estar preestablecido pero él no puede venir aquí y de aquí puede salir a Venezuela no puede venir aquí y de aquí decir dame y coge para Colombia no, no, no él tiene específicamente que ceñirse al permiso de viaje que tiene por una decisión del estado de su estado por razones de su pasado guerrillero entonces hemos mencionado muchos nombres desde luego que nosotros somos un espacio abierto si Minut Tavares Mirabal entiende que hemos ofrecido informaciones imprecisas estamos dispuestos a escucharla con el respeto de siempre cambio y fuera el sol de la mañana